Hoy es Nochebuena y quiero mandarles un abrazo a todas y a todos los guanajuatenses. Hoy es una noche especial. Que el nacimiento del Niño Dios nos recuerde que Él llega para amarnos, que Él llega para cuidarnos, que Él llega para amar al prójimo. Que este nacimiento del Niño Dios nos traiga bendiciones. Ha sido un año muy complicado, con muchos retos, pero también un año que nos deja mucha esperanza de salud, esperanza de amor, esperanza para la felicidad. Les mando un abrazo muy fuerte a cada rincón de Guanajuato, a cada guanajuatense, a cada niño, a cada niña, a cada mujer, a cada hombre. Un abrazo con todo el corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!